El tema principal es esto que les quiero compartir, de que aparece publicidad del gobierno panista de Tamaulipas, encabezado por García Cabeza de Vaca, donde aparece esta publicidad de este gobierno. ¿En el portal de quién? De Carlos Loret, en el portal de Latinus. Gracias por unirse a la transmisión. Son las 5.15 en Nueva York. Aquí en Ontario también son las 5.15. Y recuerden, quienes no están suscritos, tenle ahí clic suscripción, clic campanita, me gusta. Todo esto es gratuito, los suscripciones, los me gustan, clic a la campanita, totalmente gratuitos. La buena noticia. La otra, pues para quienes están uniendo, obtengan su membresía, clic unirme y apoyan a la voz de Julio, además de los beneficios como la insignia, además de los beneficios como detrás de cámaras y adelantos de lo que viene en la voz de Julio. Y vámonos ya con este tema de Latinus nuevamente. Van a decir ya chole con Latinus. Pero pues como aquí le doy seguimiento a la información, pues lo más fácil, lo más fácil sería hablar de mil cosas. Pero pues ya ustedes se dieron cuenta que el seguir un tema, seguir la huella a latinos, pagó. En el sentido que ese tema se amplió al haber sido retomado por el periodista Álvaro Delgado y poner más datos ahí en el portal de Sin Embargo. Muchos, estoy seguro y a ver alguien, sean honestos, ¿quién estaba ya decepcionado de la voz de Julio? Cada vez que veía un video en vivo decía latinos x, y, o, z. Otra vez de seguro decía a este cuate les tiene envidia o no tiene otra cosa de qué hablar. y pues creo que rindió frutos el darle seguimiento a este tema y es aquí un nuevo dato, una nueva información sobre esto que para mí es importante. Ya se sabe que los madrazos, los solamendi están metidísimos. Ya les da mi información gracias a lo que dio a conocer Álvaro Delgado sobre el secretario particular el viernes les presentaba inclusive una llamada al secretario particular de Silvano Orioles lo cual no no fue exitosa y les presenté la imagen de quién es este personaje quién es este personaje de que se no se habla mucho pero que es parte fundamental al ser accionista en latinos y así lo mostraron los documentos que publicó Álvaro Delgado. Ese video o ese segmento donde doy más información creo que es muy importante y también esta información del día de hoy que les presento que aparece publicidad del gobierno panista de Amolipas en latinos y a ver de qué se trata esto para los que tienen alguna duda cómo está este asunto para empezar hay que recordar de qué está acusado o de qué está señalado el señor Cabeza de Vaca García Cabeza de Vaca vamos a ver cuáles son los señalamientos para entender la importancia de esto aquí dice el pasado 23 de febrero y esta información la leo del portal Infobae Infobae y dice titula el oscuro historial de García Cabeza de Vaca y las acusaciones de la EFR el caso que simbra la vida política en México publicado el 24 de febrero de este año y porque ya tiene mucho tiempo para darle contexto y ver cuáles son los señalamientos de qué señalan este señor lo señalan de su probable comisión de los delitos aquí es lo importante esto es lo importante y sacarlo a colación con latinos porque está anunciando el gobierno de este señor en latinos y qué calidad de gobierno es este pues su gobernador el gobernador panista está señalado de probable delitos de delincuencia organizada operaciones con recursos de procedencia ilícita y de fraudación fiscal equiparada esos son los señalamientos a este gobernador panista importante ponerlos sobre la mesa nuevamente para quienes se les haya olvidado o no estén muy actualizados con este tema de cabeza de vaca García cabeza de vaca y cuál es la evidencia me van a preguntar cómo sabes que se está anunciando en latinos cuál es la evidencia aquí van a ver o ya están viendo imágenes esta es la publicidad oficial del gobierno de tamaulipas encabezado por García cabeza de vaca para promocionar al estado una campaña conoce tampa aquí ven es importante que vean este logo conoce tampa tamaulipas la sorpresa de méxico es la campaña oficial del gobierno esta imagen es de twitter aquí está latinos dice tamaulipas la sorpresa de méxico un anuncio aquí aquí está una nota y aquí más disfruta de tamaulipas si ustedes van ahora en este momento al portal de latinos al portal chequen las notas y cada vez que hablen una nota les aparece publicidad de tamaulipas publicitando el estado como destino turístico entonces aquí es el ejemplo de una nota ahí está el logo de latinos en esta nota otra nota banderazo en campaña de California pero irrelevante la nota todas las notas traen los mismos anuncios tamaulipas la sorpresa de méxico compra tam aquí es importante esta porque es el mismo logo tam conoce tam ahí ven la parte izquierda superior de su pantalla y en este otro anuncio en latinos aquí estos son esta es la página página de latinos página de latinos ahí están los anuncios otra nota y así todas las notas pero aquí nada más para ejemplificar para hacerlo más didáctico aquí otra nota conoce tam tamaulipas la sorpresa de méxico este anuncio y aquí otro más tamaulipas la sorpresa de méxico aquí esta nota hay que ver si no fue montado dice amlos sobre video de adulto mayor infectado con jeringa vacía entonces ahí ya van tres notas otra nota más conoce tam conoce tam todos son de latinos esto es latinos 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 el portal de latinos con publicidad de el gobierno que encabeza el señor garcía cabeza de vacas gobernador del estado de tamaulipas y que se le acusa de delincuencia organizada operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal ese gobierno se está anunciando en el portal de carlos loret de mola aquí otro anuncio más u otra nota más que ejemplifica pues que aquí están los anuncios y estos no son de a gratis aquí no son de a gratis este gobernador está anunciando promoviendo haciendo publicidad de su estado promoviendo el estado en el portal de latinos a este esto es publicidad oficial del mismo gobierno y aquí está mira pero cómo va a decir cómo es posible no prueban esto no prueba nada vamos a ver aquí estoy en el portal de latinos ahí está estamos aquí está el anuncio ahí lo pueden ver vamos a darle nota clic aquí le doy clic ahí está disfruta Tamaulipas y qué es lo que pasa si le doy clic a este anuncio a dónde me lleva le doy clic y me lleva a este portal conoce Tama es la campaña conoce Tama haz turismo en tu tierra entonces ahí creo que ya está ilustrado que nos lleva a un sitio de internet que se dedica a promover el estado con esa campaña de conoce y que les había presentado hace unos segunditos esta otra imagen aquí déjenme buscarla para que vean ustedes no esta imagen sino esa conoce Tama ahí está excelente entonces esta es la campaña oficial esto lo que están viendo ahorita es la campaña oficial del gobierno de Tamaulipas cabezado por García Cabeza de Vaca nada que ver con latinos independientemente de latinos esta es su campaña así conoce Tama ya ven aquí aquí está en latinos este le doy click que es lo que me apareció esto conoce Tama la misma campaña la misma campaña de publicidad me lleva a esta página que es promoción de el estado de Tamaulipas y algo más cuando yo busco la secretaría de turismo de Tamaulipas me aparece esto TAM Tamaulipas ustedes ven TAM es el mismo logo el mismo logo la misma promoción compra TAM esta página es del gobierno Tamaulipas la sorpresa de México visit TAM Tamaulipas si compra TAM quien habla de compra TAM aquí esta página compra TAM conoce TAM todo está relacionado secretaría de turismo esta es la secretaría de turismo TAM gobierno del estado TAM gobierno del estado esta es la página de secretaría de turismo que coincide con visitan conecta TAM y los anuncios de Tamaulipas en el portal de latinos y si checamos la cuenta de twitter de el sector Tamaulipas compra TAM aquí está la relación clara entre todos estas entidades esta entidad que se anuncia aquí es lo mismo que esto 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 y esto por eso la confianza de decirles que ya el gobierno de Tamaulipas gobierno encabezado por García Cabeza de Vaca se está anunciando en el portal de latinos ahí está las tomas la evidencia de que publicidad oficial del gobierno de Tamaulipas encabezado por un panista está pagando a el portal de latinos cuánto pagó próximamente vamos a checar esa información pero hoy la importante es esto aparece publicidad del gobierno panista de Tamaulipas en el portal latinos y ahí ya vieron la explicación la evidencia para no hacer teóricos sino sustentar como siempre les he dicho pues cómo puedo probar que es publicidad oficial pues explorando las diferentes páginas que llevan a lo mismo es decir que el dándole clic a esto me lleva a esta página conoce Tamaulipas esta esta y esta y creo que queda claro que ya y la información que tengo es de que a partir de abril el gobierno de Tamaulipas puso publicidad en el portal del periodista Carlos Lorente Mola en el portal o